Y es que los conareos agrícolas no solamente es tomate, tomatillo o pepino, sino también se están incrustando en otras actividades, específicamente, recientemente en la cosecha precisamente de cebolla, que en muchos de los lugares acaba de concluir. Todas esas tierras, precisamente de esos lugares, pues están bien. La cebolla, hubo un momento en que alcanzó un preciazo tremendo, los 17 pesos precisamente de cosecha ahí, se hablaba de la cebolla molada hasta los 35 pesos que se tenían en esos momentos. La verdad es que esta actividad tiene que ser muy específico, específicamente en lo que viene siendo la cosecha de cebolla, que es primeramente desplantar el corte y todo ese tipo de actividades que se tienen ahí en esos lugares. También genera muchísimas, afortunadamente, muchísimas fuentes de empleo, el corte de cebolla, tienen que venir de otros lugares. En esta ocasión, por ejemplo, yo platicé con gente que venían de la Sierra Serrana, de donde están la mayor parte de los huicholes, acá por Jalisco. Ellos aseguran que nunca, que nunca habían venido a trabajar a estos lugares y que aprovechan precisamente la zafra de cebolla que comienza en San José de Lourdes, toda esa región, y termina en estos días específicamente en lo que viene siendo los campos de calera de Víctor Rosales, Morelos, Enrique Estrada, donde también las cosechas son tremendas, las cosechas son suficientes. Ahí tuve la oportunidad, insisto, de platicar con un jornalero agrícola. Y esta es la plática, es una plática que tuvimos precisamente de cómo se ve el ambiente, precisamente el trabajo en esta región de Fresnillo. En verdad que en Fresnillo no falta trabajo en el sector agrícola. No trabaja y no quiere trabajar. ¿Pero vienes nada más a la zafra de esto? ¿O también tomatillo? También tomatillo. Ajá. Es la primera vez que vengo, nunca. ¿Nunca habías venido? Nunca había venido. ¿Y qué tal la experiencia? Pues ya veo las necesidades cabronas. Sí. ¿Y cómo les pagan, oye, por arpilla o qué onda? A ti, por arpilla. ¿Y a ti, por ejemplo, en el caso tuyo? ¿En el caso tuyo? Sí, lo más en lo... O sea, tú cosechas, llenas y te pagan por arpilla. Ándale. Una arpilla agarra casi cuatro botes. Una arpilla casi cuatro botes. Casi cuatro botes. Y la arpilla la pagan a 20 pesos. La arpilla a 20 pesos. A 20. Yo les salía, la cubeta, hasta ahí, 30 pesos. Ajá. Pero como dices, pues, chamba, chamba, ¿no? Sí, pero... Un amigo que trabaja en una empresa. Sí. Se llama Mauricio. Ajá. Y ese vale, nos dio el Facebook, que se solicitaba mucha gente. Ajá. Y nosotros estábamos en un cuarto y miramos el Facebook. Ajá. No, pues, si vamos a trabajar y no, y nos lanzamos. ¿A dónde? Allá para Totoplan, de Guadalajara, para... Ajá. Sí, 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 es lanzado. Para México. Ajá. ¿Y qué tal? Sí, lo pegamos. Nos depositaron dinero. Para irnos allá. Ajá. No tenemos dinero, no tenemos dinero, y de esa manera, de esa manera sí caminan. Ajá. ¿Y aquí, en estos rumbos de Zacatecas, lo que has visto, hay chamba? Sí. Sí. Ahorita se acaba la cebolla y luego, ¿qué sigue? ¿El tomatillo? Pues, la cebolla y el tomatillo van para eso. Sí. Pero dicen que de aquí se recorre para Calera. Para Calera. Ah, la cebolla, ¿no? La cebolla. Sí, ahí hay mucha cebolla para allá. Ándale. ¿Y aquí, en algunas comunidades, pegados allá? Y de aquí para allá, van cortes. ¿Y si vale la pena, viejo? Hasta el momento. Ay, qué pano. Pues, ahí están medio comer, nomás. Ok. Como si me estaba rendiendo el trabajo, pues, me estaba cuidando, pues, al frío apareciado. Si estaba cuidando, pues, tiene que ahorrar una fella. Ok. Hasta el paso. Y aquí. Hola.